Mujer, haz un alto en tu vida para celebrar tu salud, tu bienestar y tu emprendimiento. Prospera te invita a la tercera cumbre de Latinas Emprendedoras, donde tu espíritu emprendedor conectará con la importancia de cultivar tu salud para generar bienestar para ti y los tuyos. Evento gratuito con una donación voluntaria. Incluye comida. Tus pequeñitos tendrán que quedarse en casa. Registrate en prosperacoops.org ¡Gracias por ver el video!